En esta encuesta, estas preguntas son de opción múltiple. Son, por ejemplo, las razones de por qué las personas se pueden capacitar, profesores se pueden capacitar. Entonces, una persona se puede capacitar para hacer educación de adulto, para la especialidad, una práctica pedagógica, tecnología, educación especial, convivencia, etc. Entonces, estos son opciones múltiples. Son, porque una persona se puede capacitar en muchas cosas. Es lo mismo si yo le pregunto cuáles son los medios de transporte que ha usado durante el último mes. Ustedes me podrán decir, han usado bicicleta, moto, taxi, bus, tren, etc. Entonces, esos son, se llaman preguntas de respuesta múltiple. Y veamos, por ejemplo, las 24A. Buscamos en la vista de datos las 24. 24. 24. Si fijan, en el fondo, cada opción de respuesta es como una subpregunta, ¿no? Es como si fuera una mini variable. Entonces, la tabulación es 1 cuando sigue esa... Cuando tiene... Cuando, por ejemplo, aquí se capacitó en EPCHA 1. Este profesor se capacitó... Se capacitó también para especialización en asignatura, práctica, etc. ¿No? Y no se capacita para tecnología de información. Así igual, ¿no? Entonces, uno cuando se... Cuando tiene esa capacitación o cuando usaste tú... Cuando usaste específicamente ese medio de transporte taxi... Aquí iría taxi, aquí microbus... Acá motocicleta, etc. Entonces, el espacio vacío es como un cero, ¿no? Es como si hubiera un cero. Es como que este profesor no tiene esta capacitación. ¿Viste? Este pareciera que no tiene ninguna, ¿no? Entonces, tantas opciones de respuesta... Tantas mini variables... Como... Como opciones de respuesta hay. Entonces, como es respuesta de opción múltiple... Va... Da más de 100%. Entonces, ¿cómo vinculamos esto? Vamos... Acá a... Analizar... Respuesta múltiple... Definir conjunto variable... Y... Buscamos... Las 24 A... 24 A... ¿Se fijan? Capacitado en EPCHA... Capacitado en Educación Especial... Hasta la A... Hay un montón de opciones, ¿no? Hasta 24... 24 J... Se va para acá... Y le ponemos... Eh... Podemos ponerle nombre... Capacitación... Múltiple... Acá el nombre... El nombre interno que va a tener la... Es el valor interno que va a tener el... La variable, ¿no? Entonces... Nombre... Capacitación... Múltiple... La etiqueta es... Capacitación... Pueden ponerle entre paréntesis... Opción... Múltiple, ¿no? Opción de respuesta múltiple... Y si se fijan... Acá... Bueno... Pasé toda esta... La arrastré hacia la derecha... Y fíjense que se... Se aparece... Un signo... Dólar... Un signo peso, ¿no? Eso... Eso me está diciendo... Que todas estas preguntas... Están vinculadas... En un conjunto de... Preguntas de respuesta múltiple... Donde 1... Es el valor contado... Es 1... La presencia de la capacitación... Y... Obviamente... La nada... Es como el cero... También podríamos... Eh... Usar una categoría... De 1 a 5... De 1 a 8... Pero confunde... No lo recomiendo... Entonces... Etiqueta sería... Eh... Capacitación... Eh... Entre paréntesis... Respuesta múltiple... Bacán... Podemos poner... Cambiar... Y aquí queda... ¿No? Cerrar... Vamos a la interpretación... La tenemos en analizar... Eh... Respuesta múltiple... Y aquí... Acá es donde definimos... Yo ya definí... La opción múltiple... ¿Cierto? Definir conjunto de respuesta múltiple... Fácil... Y rápido... Entonces... Repito... Bajamos... Acá... Hasta respuesta múltiple... Definir conjunto... Eh... Frecuencias... Y... Tengo... Conjunto de respuesta múltiple... Eh... Fíjense que... Esta opción de respuesta múltiple... Aparece solamente... En analizar... Aceptar... Y... Y... Respuesta múltiple... ¿Dónde está? La perdí... Respuesta múltiple... Frecuencia... Seleccionamos... Y... Aceptar... 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 Gracias.